El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso que hoy es viernes, último día del mes de noviembre. Y Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Leonardo Rodríguez está en las cámaras de estudio. Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y la locución. Álvaro Quique Delgado Galvis en Bogotá en la producción, locución y también en la transmisión de Impacto. Todos con la dirección de este servidor, José Velásquez, les decimos bienvenidos a las noticias. Pero antes, lo que les digo todas las noches, si están viéndonos por el canal 930 de Claro, por el canal 56 de 1, entre a esta página, entre a su Facebook, busque Impacto, el defensor de los motociclistas, le da Me Gusta. Ahí en la parte izquierda, luego baja, baja, baja y busca donde esté el video en vivo. Cuando vea el video en vivo, ahí entra, le da clic al video play, luego entra a la izquierda y le da compartir en grupos. A la izquierda ese botoncito, baja a la izquierda y luego a la derecha, compartir en todos los grupos. Y usted comparte en todos los grupos donde lo tengan afiliado, donde usted haya solicitado unirse. Entonces vamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día. En Colombia, a partir de mañana, ni la policía de tránsito ni tránsito de cualquier municipio podrán exigir cascos certificados, según lo dice nuestro amigo Felipe Franco, líder de los motociclistas del centro occidente de Colombia. En Bucaramanga, aquí está la respuesta a la pregunta de por qué suspendieron tan rápido al alcalde Rodolfo Hernández sin un juicio, sin el debido proceso. Pues a nuestro alcalde Rodolfo le violaron el debido proceso, pero no se lo violaron a este otro alcalde. ¿A cuál? A Lucho Cerrucho, que la Procuraduría ni siquiera la Fiscalía los ha sancionado a pesar de que está en la cárcel por haberse acusado de haberse robado miles de millones de pesos con la Fundación de Amor. Y ahora el gobernador Didier Tavera designó a Manolo Azuero como el nuevo alcalde encargado de Ucaramanga. Este señor, déjeme la foto anterior, Germán Vargas Lleras, recuerda usted que le dio un coscorrón siendo vicepresidente de la República, le dio un coscorrón a uno de sus escoltas y a él quien lo sancionó, ¿cuándo la Procuraduría? Claro, es que la Procuraduría está en manos de esos politiqueros tradicionales como este, que es Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos del Partido Liberal y los del Partido de la U. Por eso la Procuraduría no sanciona a un tipo como estos, que le dio un coscorrón a su escolta, ¿recuerdan ustedes? Y en cambio sí sancionaron a Rodolfo porque le metió a un tipo que fue a ofenderlo a su casa, a buscarle pelea y por eso alcalde va a seguir dándole la jeta a la corrupción. Por esa razón, ¿por qué? Porque ni la Fiscalía ni la Procuraduría es de Rodolfo, no tiene fichas políticas, en cambio los liberales quieren recuperar la alcaldía de Bucaramanga porque la perdieron y están como el ternero mamando, el alcalde no les ha dado contrato, no les ha dado puestos, como si se los daba este señor Lucho Cerrucho que ahora está en la cárcel, ahí lo ven, ese es él, Lucho Cerrucho, en la cárcel y ahí cuando lo sancionaron, vean ni el Procurador Departamental ni el otro señor, el Procurador General de la Nación, tampoco lo sancionaron a ellos, pero al alcalde en menos de dos días ya lo sancionaron, increíble, pero esta es la corrupción, lo más cochino que tiene este país, la politiquería. Seguimos con noticias, en la vía Cúcuta Ocaña, en el sector de convención, la policía escoltó las caravanes de camioneros para evitar que los camioneros que no participan en el paro sean atacados por parte de otros camioneros que están protestando y están parando, además allá en convención hoy le hicieron disparos y por poco en ese atentado matan al alcalde de convención. Seguimos con noticias, esta noticia es en Bucaramanga, esta es la banda de abuelitos, ladrones, que llegan a todos los negocios a robar celulares, llegan a robar en los restaurantes de abuelitos, de un comienzo entró y vea cómo se saca el celular, varias veces repetido para que no le estemos diciendo mentira. Había hecho cinco intentos hasta que por fin en uno de esos intentos se lo llevó. Ahí está toda la repetición de cómo es que se roba ese celular ese de la banda de los abuelitos. Pónganme el video desde el comienzo porque ahí otra vez para que vean a los abuelitos, cuando todos en compañía de ese muchacho entran a robar después de un campanero, les dice entren ya y entran y aprovechan todo y el uno de esos se queda mirando la cámara y el otro ese es el que roba. En Bogotá, qué bonito esto que se ve. Estos son los perritos que ayudaron a rescatar cadáveres o personas atrapadas en derrumbes, en inundaciones, a encontrar los cadáveres o a encontrar los cuerpos de las personas que quedaron vivas y heridas. Perritos que ayudaron a la policía a encontrar cargamentos de cocaína, de marihuana en camiones, en buses, en aviones, en buques, en contenedores, en todas partes, en maletas. Y hasta en la matacha de las viejas cuando se meten los condones llenos de coca en los aeropuertos, los perritos le metían la nariz entre la matacha y la detectaban. Esos perritos hoy pasaron a ser jubilados. Y pasaron a ser jubilados porque ya cumplieron más de cinco años de servicio y entonces todavía son perritos que pueden adoptarlos. Hoy los entregaron en adopción la Policía Nacional en la capital de la República a niños y familias que previamente estudiaron si tenían un perfil para que merecieran tener uno de estos perritos. Seguimos con noticias. Uy, pero vamos rápido, Margarita, a nuestros anunciantes. En Boyacá, la caravana de transportadores con un fuerte dispositivo de seguridad, también en el departamento de Boyacá, en las vías entre Duitama y Tunja, entre Tunja y Bogotá, en la vía entre Tunja y Sogamoso, en la vía entre Tunja y Bucaramanga, también se apostaron. Y la policía hizo caravanas, hizo retenes y escoltó también a los camioneros para evitar que les partan los vidrios, las cabinas y que le den piedra a los que no están protestando. Por esa razón la policía los acompañó. Aquí se ve como uno de los ladrones de celulares fue detectado en la ciudad de Bucaramanga cuando se roba el celular en un negocio donde se hace el pendejo y se hace que entra, este es el delincuente que entra a robar celulares en diferentes negocios de Bucaramanga. Asimismo los uniformados del grupo UNIR de la seccional de tránsito y transporte en la vía Sardinata-Cúcuta. En la vía Sardinata-Cúcuta fue capturado un sujeto por transportar gasolina y también una camioneta que fue encontrada abandonada, una camioneta que había sido robada y la encontraron en Sardinata. En San Alberto César, en la vía Bucaramanga, un cargamento de cigarrillos de contrabando encontró a la policía en un camión que aparentemente traía un trasteo familiar de la costa hacia Bucaramanga. Perdón, de Bucaramanga hacia la costa y lo que llevaba eran cigarrillos de contrabando. Perdón, de la costa hacia Bucaramanga, sí. En la vía Chiquinquirá, esta es la realidad del paro camionero, por eso la policía acompaña. Escuchemos cómo golpean los buses, perdón, los que protestan piedras a los tractomuleros. Mire cómo le cierra piedra. Y les parten los vidrios. En Piedecuesta, este delincuente que ya tiene varios antecedentes por el delito de hurto y es familiar de una persona muy importante, los domiciliarios lo pillaron robando, lo empelotaron, le dieron una cimbra y lo pusieron a correr en peloto y una vieja salió, dizque, a defenderlo. ¡Que respeten! Y era el tipo ese que respete, más bien. En Villavicencio, cinco obreros muertos al desplomarse el puente La Pala. En la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, cuando un operario de grúa y quienes lo dirigían cometieron un error y hicieron que las vigas golpearan la estructura y cayeran al vacío con los obreros. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto. Saludos, Montero, para nuestros televidentes. Si están ahora, no olviden darle compartir a Impacto. Dale compartir y entra usted a su Facebook. Entra en su Facebook. Escriba Impacto y José Velázquez, ahí como está la página. Y de una vez entra, baja, 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 donde esté el video en vivo. Le da compartir, le da play al video. A ver, rapidito, rapidito, ahí, listo, le da play al video. Y enseguida que le da play, le da compartir aquí en los grupos de la izquierda, le sale eso. Y le da compartir ahí, enseguida le da me gusta y compartir en todos los grupos. Seguimos con noticias. En Colombia, ni la policía de tránsito, ni tránsito de cualquier municipio, le puede a usted exigir que lleve cascos certificados. Sin embargo, es mejor comprarlo. ¿Por qué, Felipe Franco? ¿Y cuáles son los cascos que están homologados como cascos certificados? Los usuarios tendremos hasta dos años, es decir, iniciando el 2019 para cumplir con esos requisitos. Y será el momento en el que los policías o agentes de tránsito empiecen a exigir que nuestros cascos sean certificados. O tipo cross es completamente legal para el uso en todas las vías nacionales, mientras cumpla con la certificación DOT, SE 2205 o NTC 4533. Y esto no significa siempre un alto costo. Hay marcas que ofrecen productos certificados a precios muy accesibles. Pero no lo hagas solo por cumplir una norma. Valora tu vida. Bueno, valora la vida. Eso nos dice Luis Francisco Franco. Saludos. Y la noticia de hoy en Bucaramanga y en Colombia es la suspensión por tres meses del alcalde de Bucaramanga. Nunca se había visto un proceso tan rapidísimo de una vez que el alcalde ni siquiera con la vía de la verte un proceso, trán, lo suspendieran de una vez. No. Increíble. Abrieron la investigación y dictaron la sentencia. No es culpable y lo suspendemos. Pero eso ocurrió. ¿Por qué? Porque este señor es el procurador general de la nación y el otro señor es el procurador departamental. Y como ellos pertenecen a los partidos tradicionales, a la politiquería, a los mismos que tiene mamando Rodolfo junto a este cambio radical, Partido de la U y Partido Liberal, pues se le hicieron un proceso rapidísimo para suspender al alcalde Rodolfo en tres meses. ¿Cómo no suspendieron a este señor, a Lucho Cerrucho? Que según la fiscalía, el programa Bolsillos de Cristal, el tipo hizo chanchullos con la iglesia manantial de amor, chanchullos que los tienen en dónde, Margarita, tras las rejas, en la cárcel. Mire cómo lo tienen así, a Lucho Cerrucho lo tienen así, detrás de las rejas. ¿Por qué? Por haberse robado más de 15 mil millones de pesos en un chanchullo que hicieron. Y el alcalde porque le dio en la jeta la corrupción, entonces al alcalde sí, en menos de nada violándole el debido proceso, violándole todo. No, que es un proceso oral y abreviado, sí, pero ¿qué pasó? Ahí, pues lo suspendieron y entonces dentro de la terna, pues el gobernador de Santander designó a Manolo Azuero como el alcalde encargado de la ciudad de Bucaramanga. Y ahora imagínense, le dejaron en manos del gobernador Didier Travera, que es politiquero, que pertenece al Partido Liberal, que es el partido que ha sido el más corrupto, que se han robado, que ahí tienen al alcalde preso, tienen varios concejales. Y ahora dice que a Edgar Suárez, el candidato a la Asamblea de Cambio Radical, del mismo del señor que le pegó un coscorrón, ¿cuál? Mire, ese señor, el señor, ¿cómo es que se llama? El señor Germán Vargas Lleras. Le pegó un coscorrón en un escolta, siendo vicepresidente de la República. Y a él sí no lo suspendió la Procuraduría. ¿Por qué? Porque procuradores de la misma cuerda. En cambio, al alcalde de Bucaramanga, a ese sí no lo jodieron, lo suspendieron. Pero vamos a hacer una marcha de protesta en Bucaramanga. Vamos a salir todos los ciudadanos, los niños, los papás tienen que llevar a sus hijos, a todos los hijos, a toda la familia. Ese día la policía nos va a garantizar la seguridad en los barrios para que no vayan a robar en las casas. Pero vamos a salir todos a marchar y a decirles no a la corrupción. Vamos a preparar letreros, vamos a ir preparando pancarta, hagamos todo listo. Porque ahora que nos reúne el alcalde de Bucaramanga, a la página Pepito Pérez, a la página Operación Tránsito, a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, a la página Alerta Bucaramanga, a la página Impacto José Verásquez, a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, Denuncias en Bucaramanga y Santander, bueno, todas las páginas de Facebook que somos los influencers, los que movemos gente a través de las redes sociales, pues vamos a sacar a la gente a la calle y vamos a protestar. Y si hay que ir a darle piedra y darle en la jeta a los concejales y a la Procuraduría, vamos a darle en la jeta porque aquí la corrupción no va a seguir jodiendo a nuestra ciudad. Vamos con noticias, ya estoy arrecho, mejor vamos con otra noticia. Ya estoy arrecho, ahora sí. No, sí, yo les muestro a los amiguitos, ¿cuál quiere que les muestre? A esos corruptos. Ah, vea, ahí tenemos los amiguitos para mostrarles. Estoy arrecho y como saben ustedes también, no es que nos suspenden al alcalde que paró la corrupción. Ah, ¿qué tal eso? Bien, así como saludos a Pedrito Suárez, el hombre, el portero del edificio Finsema, lo mismo a Benito y al mono Jorge Díaz, gracias a todos los que están en la sintonía, a don Alfonso. Muchas gracias, arrepiso, todos los muchachos. Salud, vamos con noticias. En la vía Cúcuto, Caña, mire, la policía le tocó escoltar los camiones que no están participando en el paro. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es mejor ir con la otra noticia, ¿cierto, Margarita? En la de Boyacano, en la de... ¿cómo se llama? En la vía Chiquinquirá, la 10. ¿Por qué es que... ¿Por qué está escoltando a la policía de tránsito como escoltó en Ocaña a esos? ¿Por qué? Porque mire lo que pasa. Va un camionero que va transitando normal con su vehículo. No está participando. Y escúchela cómo lo agarran a pie y le parten el panorámico delante de la policía. ¡Por qué la me pegaron! ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitex, revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Forplast, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto. En Bucaramanga usted puede tener un reloj como esto bonito, vea. Hermoso. ¿Qué tal? Un reloj grande que se le ve en la mano, un reloj de varón. ¿En dónde? En relojería y joyería pasaje cadena. Mire estos relojes espectaculares. Siga pasando Margarita Fotos al piso para que vea todos los relojes, los detalles que encuentra para caballero, para dama. Mucho rápido, rápido, siga pasando. Jason López y Andrés Hernández. En la relojería y joyería pasaje cadena. No puede pasar más rápido. Ese es el local para que usted lo pueda ver. Vea relojes de todas las marcas, de todos los tamaños, de todos los diseños, para dama, para señor, para niño, para joven, para jovencita, para muchacha. Y esta es la imagen de la tienda virtual. El C.J. que usted lo encuentra en las páginas de Facebook. Vamos con noticias. En noticias, ¿esto es en dónde? Esto es en la vía Bucaramanga. Vea estos abuelitos. Congéleme para cuando se vea la cara de los abuelitos que paran al comienzo. Ahí se paran toda la banda de como de cuatro o cinco abuelitos y este muchacho, mire, los párela ahí. Congélela. Ahí. Listo. Ahí están. Estos dos, tres, cuatro. Y el muchacho que va atrás. Todos son ladrones. Pertenecen a una banda que entran a distraer y a robar celulares en los negocios. Mire este cucho. El último que se queda ahí queda mirando la cámara fijamente, mirando que no haya cámaras, pero la cámara está bien oculta. Y mire, ahí grabó al otro que entró de primero. Y entró y se robó el celular en ese negocio, en un laboratorio. Creo que es eso. Bueno, lo cierto es que se robó el celular. Entran a todas partes mirando qué oportunidades hay que hay para robarse esa banda de cuchos ladrones. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Mañana la bandeja paisa, los platos especiales, el picadillo, llanero, chamfaina, el mute, el arroz con pollo, la bandeja paisa, todo delicioso, la comida típica santandereana, carne oreada sobre barriga, todo, costillitas de cerdo especiales, sábado y domingo en el restaurante Mi Viejo Sazón, en la carrera 22, frente al parque La Concordia. Allá en un lugar especial, si usted cumplió años, o algún ser querido suyo, cumpleaños la semana entrante, celebre, se lo da en Mi Viejo Sazón, en un lugar especial, rinconcito, que ya está adornado, decorado, para que usted celebre con su familiar. Bueno, hay una fundación en Bucaramanga. ¿Cuál fundación? La Fundación Funcape, que tiene terapia psicológica, terapia deportiva, terapia ocupacional, terapia, o sea, con cosas de Dios, deporte, música, talleres, centros de terapia, psicología, terapia deportiva, de todo. ¿Dónde queda la Fundación Funcape? La Fundación Funcape, una fundación cristiana, donde no solo se recupera así, sino que también se recupera, ¿en dónde, Margarita? La dirección y el teléfono. Tiene talleres para que ustedes aprendan de todo. Ahí, el teléfono, en la calle 41, 15, ¿qué? 1582, y en la calle 32, 28, 25, del barrio La Aurora. Usted puede llamar a esos teléfonos que aparecen en pantalla, entre ellos del 317, ¿qué? 371-3401, para que pida más información. Fundación Funcape. Saludos a los amigos de la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga, que nos están sintonizando. Muchas gracias. Vamos con noticias. Esto es, sí, 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 en Bogotá. Mire, los perritos, esto de la policía, perritos especializados en encontrar narcóticos, en encontrar armas, en rescatar personas cuando quedan personas atrapadas en derrumbes o en terremotos. Perritos que ayudan a encontrar cadáveres, todo. Perritos los pusieron en adopción a familias, a niños que ya previamente se leccionaron y que se dieron, que se inscribieron para ser seleccionados como los que van a adoptar estos perritos que ya salen jubilados de la Policía Nacional. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Chipichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46-218, La Concordia. La Telier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Saludos, Amparito Acevedo, soy Reyn Rosas y a Ingrid de La Telier. No olvide, este fin de semana es sábado y domingo y entre semana hay unos almuerzos espectaculares en donde, en la cazuela de Roger. Yo voy a almorzar allá, pero el domingo me parece más rico. Este es el almuerzo corriente, no vale 8 mil pesos, trae sopa, el seco, el juguito, todo en la cazuela de Roger en la calle 54 con carrera 17B. Y el pescado, Margarita, qué delicia, una corvina, una lebranchi, una cojinúa, un, bueno, un róbalo, un pargo rojo o una paella, delicioso, en la cazuela de Roger. Vaya, porque los invito, y si van a decir que van de parte mía, o no me toreé con esa sierra frita que me encanta. Muchas gracias, Margarita. Vamos con noticias. En Boyacá también van a evitar esto. ¿Qué van a evitar? Que los camioneros le den piedra y le partan el vidrio y dañan las tractomulas de otros camioneros que están transitando normal. Pásenme, Margarita, vea, aquí, cómo le rompen el vidrio a pedradas y esto, vea, qué tal eso, cómo le rompen el vidrio y la policía ahí. Por eso es que han capturado todos esos camioneros que hacen eso, los han capturado. Pero en Boyacá también están haciendo ese acompañamiento del paro camionero con las caravanas de los camioneros que no están participando en la protesta, los está protegiendo la policía en los patrullajes en Boyacá, en las diferentes carreteras del departamento. Bueno, vamos con noticias. Esto es en Sardinata. Allá encontraron una camioneta que había sido robada y la encontraron abandonada y también capturado a un muchacho que estaba transportando gasolina de contrabando. Asimismo, los uniformados del grupo UNIR de la seccional de tránsito y transporte en la vía Sardinata-Secúcuta en el sector de La Angelita capturaron en flagrancia a una persona de 39 años a la orilla de la vía con 40 galones de gasolina de contrabando al parecer para ser comercializado en el sector. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para ser judicializado por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y de sus derivados. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestros amigos televidentes. Voy a saludar a uno rapidito y vamos rápido a presentarles un respetuoso saludo a Leonardo Suárez León que dice Gabriel Galvis Duarte, también a Jorge Eliezer Villamizar, a Oscar Armando Suárez Caballero, a Anulfo Moreno Ortega, a Iván Darío Velásquez, a Pablo Coronel. Dice Iván Darío Velásquez que es defensor de los delincuentes porque usted si lo pudiera ver el 70% de los motociclistas no tienen pase y son delincuentes. Pero yo creo que usted es más delincuente porque si usted justifica y todo, yo creo que usted y su familia son delincuentes. Iván Darío Velásquez, mejor vamos a bloquear a este delincuente porque no me gusta hablar con gente idiota que se pone a ofender a los demás. No, bloqueado de por vida no puede ver el programa Impacto ni entrar a la página ya, listo. Saludo para Cabamar Grill Comida de Mar, excelente, que vi muy rico toda la comida de mar que hoy ya ojalá me invite para poder ir a almorzar delicioso. Saludo para Pablo Coronel y todos los que nos están sintonizando. Ahora sí, vamos con noticias. En San Alberto, mire este camión. Este camión aparentemente venía con un trasteo y en el trasteo no pillaron el trasteo sino le pillaron fue cajas de cigarrillo de contrabando pero al por mayor venía la... el carro venía de la Guajira, venía de la costa Atlántica, iba llegando a Ucaramanga y en un retén de la Policía de Tránsito se dieron cuenta de eso que junto con la Policía Fiscal y Aduanera hicieron requisa de ese aparente trasteo y lo que venía era cantidad pero cigarrillos por cantidades. Eso hace parte de la banda del cartel de los cigarrillos que operaba en Bucaramanga y que repartía cigarrillos para todos los sanandrecitos de Colombia. En marco del Plan Navidad Segura más cerca al ciudadano la Policía Metropolitana de Bucaramanga a través de la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la DIAN realizó la aprehensión de 31.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando que pretendían ingresar a la ciudad de Bucaramanga. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo gasolina ESO móvil 100% calidad y medida exacta gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor estamos ubicados en la calle 45 Carrera 17 esquina visítanos. seguimos con noticia mira esto es en la vía Chiquinquirá también partieron panorámico de camiones a piedra eso ya fue ah no si ya se la mostramos no bien hecho ahora vamos a mostrarles como en Piedecuesta en Palermo 1 mire lo que hicieron capturaron a este sujeto que es una persona muy importante lo empelotaron los motociclistas los domiciliarios lo pillaron robando y le dieron que zurra vea lo cogieron en peloto llegó y escuche lo que dice la vieja dice que respete 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 la vieja de vender a los ladrones no tienes pillado sapo y hue puta uy perdón no tienes pillado por rata muy bien seguimos con más noticias que pena que se nos van a decir las cositas así que no deben escuchar y en Villavicencio mire lo que ocurrió en Villavicencio departamento del Meta en la vía Bogotá están construyendo el puente en el sector el puente en el sector de La Pala este puente estaban construyendo y mire la grúa que está ahí al fondo está levantando el puente cuando de un momento a otro el puente la grúa pone mal la cabezota del pilar ese o yo no sé cómo se llama esa viga y de todas maneras se cayó y ahí mataron se murieron cinco obreros que cayeron al fondo de la misma otra vez Margarita de comienzo chao Tremendo Dios mío da dolor esa situación no se le olvide que vamos a convocar una marcha para defender al alcalde de Bucaramanga porque los bombangueses no estamos de acuerdo que lleguen nuevamente a robar a Bucaramanga los partidos tradicionales los mismos de la procuraduría y demás que pertenecen al partido liberal y que suspendieron al alcalde de Bucaramanga de una manera flash pero no por darle un puñetazo o por ahí le mataba un zancudo que tenía el concejal de la nuca y no tenemos el zancudo que le mató el concejal el culpable el golpe que le dio el alcalde el concejal que le mató el zancudo de la nuca pero el Germán Vargas Llena no lo suspendieron habiendo le dado un coscorrón a uno de sus escoltas vicepresidente de la república ah pero como la procuraduría la maneja entre todos ellos se tapan pero a nuestro alcalde si no lo quieren joder saludos para quien más Álvaro Vargas Vergara que está en la sintonía Hugo Remolina Marianela Leitón Marcelita Luna Jesús Castrillón igualmente para Betty Barragán Tuto Domínguez Tuto bien por compartir el empate y estar firme bien Tuto Domínguez igualmente vamos a saludar a Wilson Pinzón José el alcalde liberado más duro ese es sinvergüenza saludos motero Edna Sepúlveda que también está en la sintonía igualmente vamos a saludar a Lorena Castillo Lorena Díaz Castillo Luz Herminda Ayala Bueno desde San Gil que bien gracias Luz Herminda a Tuto Domínguez Sebastián Vélez buena noche José no invierto su programa me gusta mucho saludos para José Osma ¿qué me decían? ah y no se le olvide que ahorita estamos recibiendo los regalos para esa gran regalatón las páginas las páginas no solamente hacemos bulla hacemos jornadas bonitas como la que hace nuestro amigo Andrés y los amigos de la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga quien nos convocó a las ambulancias AMG a Pepito Pérez Seguridad Ciudadana a El Cabo y a la página Impacto para que hagamos esta gran regalatón y consigamos regalos para los niños pobres del 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre usted puede llamar a este número 317-342-23500 vamos a saludar a nuestros poquiticos ya televidentes que nos queda por saludar y así que son Omar Castillo y Giovanni Martínez Luis Alfonso Cáceres López que también está en la sintonía mi amigo Luis Fernando Medina González Fray Sandoval e igualmente para Raúl Noguera Noriega 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 si es que está en la sintonía igualmente para Yeyo Freddy Comón que está en la sintonía también ¿Quién más? A Ingrid Solano Ludi García saludo para Luis Carlos Álvarez Julián Ricardo Pulido Luis Carlos Álvarez Rodríguez Águira Marta Suárez Banegas muchas gracias a todos ustedes Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales Norardo Rodríguez estuvo en las cámaras de estudio de iluminación Álvaro Quique Delgado Galvia estuvo en Bogotá transmitiendo en la producción general de impacto con Margarita Sánchez de aquí la que manda en los controles para que José Velázquez presente las noticias les deseamos feliz fin de semana y buena noche Dios me lo bendiga saludo motero Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el